En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Dargen Pérez, de 53 años, conocido como Carabela, quien recibió un balazo en el mentón propinado por dos hombres en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial médico. Un hombre de 43 años identificado como Dargen Pérez, conocido como Carabela, fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de El Copey, Cesar. El incidente ocurrió el jueves 26 de septiembre cuando dos individuos que se movilizaban en una motocicleta lo atacaron a balazos cerca del antiguo hospital del municipio. La Policía Nacional informó que la víctima recibió un disparo en la altura del mentón y fue inicialmente llevado al hospital de San Roque y posteriormente trasladado a un centro asistencial de Bosconia, donde se encuentra bajo cuidados médicos intensivos. Según las autoridades, la víctima reside en el barrio San Carlos de El Copey. Las autoridades investigan los hechos para determinar los motivos detrás del ataque sicarial y encontrar a los responsables. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.